Amigos, vivimos en un momento difícil, pero a la vez muy interesante porque se están abriendo nuevas posibilidades. También porque ya ha quedado claro que el viejo sistema no sirve, necesita un reset, necesita un reinicio. Esta crisis se va a seguir profundizando y va a producir desorientación especialmente a la gente desprevenida y más débil. Esperemos que sea con el menor costo posible. Con el menor dolor posible. Pero hay que apostar por construir nuevos modelos. No vamos a gastar ninguna energía en luchar contra viejas estructuras porque ellas se desintegrarán y caerán solas. Serán las nuevas generaciones y lo mejor de nuestras sociedades, esa gente solidaria, esa gente más activa, la más inspirada, las que van a ir abriendo el futuro. Se ha demostrado que poner el crédito, poner el acento, poner el valor en el dinero, el poder, el consumo, todo esto ha sido un fracaso. Con estos valores, además, se ha desestructurado la sociedad, se han corrompido grandes sectores de nuestra sociedad. Necesitamos entonces una regeneración ética en la que lo más valioso sea el ciudadano, los hombres y las mujeres. Que el ser humano vuelva a convertirse en el centro de la sociedad en el centro de lo social, donde la política, la economía, las instituciones, la ciencia y el desarrollo estén al servicio de las personas y no al contrario, como ocurre hoy. Las claves de esta nueva ética serán la primacía de lo humano. Podemos, a modo de pincelada, comentar algunas. Potenciar la horizontalidad, por ejemplo, donde no haya ningún ser humano por encima de otro. Otro tema es la diversidad, donde las diferencias no sean un problema, sino una riqueza, donde no se trate de uniformar a la gente. La inclusividad como valor social, donde lo diferente se acepte, no solo se acepte, se trate de incluir a lo diverso dentro de lo conjunto y no se lo margine. Por supuesto, la no violencia como forma de relación entre los individuos, entre los pueblos, y no solo a nivel de base social, sino también entre los países. Debemos aspirar a que los gobiernos empiecen a utilizar la no violencia y esto tendría consecuencias muy saludables para el progreso de la humanidad. Esto contribuiría a la eliminación de las guerras hasta que se llegue a su fin. Recordemos que con solo el 10% de lo que se gasta en armamento a nivel mundial, se resolvería el problema del hambre en el mundo. ¿Qué se podría hacer con el 100% aplicado al progreso humano? Otro de los elementos importantes de esta nueva sensibilidad será el trabajar para el nosotros, para lo conjunto, saliendo de ese aislamiento individualista y esquizofrénico que promueve este sistema actual. Necesitamos entonces un nuevo humanismo, necesitamos una revolución humanista como ocurrió en el Renacimiento, pero hoy adaptada al siglo XXI. Una de las diferencias con aquel momento histórico es que quizá hoy estemos asistiendo al comienzo de una revolución a escala mundial, la primera revolución no violenta en la historia. Surgen muchas preguntas. ¿Será desde los pueblos del sur de Europa, desde los pueblos del Mediterráneo, desde donde surja esta nueva voz, estos pueblos que son los que están sufriendo las consecuencias de esta mayor crisis, será desde aquí, desde donde se irradie al resto del continente y se irradie también al mundo? Son aspiraciones que compartimos. Aprovecho a agradecer a Mundo Sin Guerra, de Grecia, al pueblo griego por todo lo que está haciendo y luchando en este momento y nos solidarizamos desde aquí, desde Madrid, desde España, con toda esa lucha, porque aquí también estamos empujando en esa dirección. Gracias por haber dado la oportunidad de dirigirme a vosotros.